Este verano tus deseos son órdenes. ¡Enhorabuena! Disney Channel, ¿quieres bailar? Solo si tú me acompañas. Sí, 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 sí. Disney Channel, busca algo divertido. Encontrando surtido de golpes, choques y caídas. ¡Te has vuelto majada! Disney Channel, sorpréndeme. Te vas a enterar. Con vanguard, surugisán, dos oyorós y cu onegáis y más. ¿Qué? Disney Channel, ¿tú nos ves? ¿Quieres algo del revés? Mostrando, lo prefieres así, así o así. Pidas lo que pidas, lo vas a encontrar en el verano de Disney Channel. ¡Dalo por hecho! Hoy a partir de las dos de la tarde. ¡Au! ¡Eso ha dolido!